de la serie Morelos Trabajando. A través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Soy Carlos Félix y hoy nos da mucho gusto recibir en este espacio al doctor Miguel Ángel Izquierdo Sánchez, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, el Gobierno de la Visión Morelos. Doctor, bienvenido a Morelos Trabajando. Muchísimas gracias, Carlos. Es para mí un placer acompañarles en este programa. Y yo quisiera aprovechar su presencia para que nos platique ampliamente de este concepto que muchos hemos escuchado hablar, que los jóvenes viven y aprovechan, que se llama Beca Salario. Con todo gusto. Este programa es un programa iniciativa del actual gobernador, echado a andar a partir de apoyos federales y también con concurrencia estatal. Y está dedicado a apoyar económicamente a los jóvenes de las escuelas públicas, desde el tercero y secundaria, incluye al bachillerato y a las licenciaturas hasta el cuarto año. Incluye también a los que estudian técnico superior universitario. Pues con el fin, primero, de mantenerlos en las escuelas, estudiando, disminuir lo que le llamamos el abandono escolar. Esto, por supuesto, trae aparejado un apoyo económico a las familias. La derrama del último año, del último ciclo que recién terminó, fue alrededor de 470 millones de pesos distribuidos en el conjunto de municipios del Estado. Y también es un objetivo del programa que los jóvenes retribuyen con apoyo y servicio comunitario a aquellas localidades donde habitan, donde estudian, con actividades específicas de desarrollo social, de desarrollo comunitario. Estamos hablando de instituciones públicas, ¿verdad? Así es, sí. Esta es una característica del programa que deriva de las reglas de operación que la legislatura federal establece año con año y que son vigentes. Pudiéramos precisar aún más, son escuelas públicas y con un compromiso de supervisar las acciones de los estudiantes de desarrollo comunitario, de informar mes con mes si los estudiantes están con ellos, si se han inscrito apropiadamente, si abandonan temporalmente, si abandonan definitivamente y en su caso notificarnos para que se les baje de la nómina. Sería una responsabilidad de las instituciones y también nuestra si reportamos como vigente una matrícula de un joven que ya no está en la escuela. Correcto. Esto no implica un promedio escolar mínimo. En ocasiones cuando escribimos la palabra beca, las escuelas dicen, sí, pero tiene que tener un promedio mensual o bimestral o semestral de calificaciones. Esto no aplica en la cuestión de la beca salario. Es una característica fundamental y muy interesante de esta beca. La mayoría de las becas perfilan alguna condición de ese carácter. Sí. Un cierto nivel de promedio, pero el carácter de esta beca nace como tal hace dos periodos, como beca universal para todo aquel que está matriculado, que está inscrito, independientemente de su condición física, religiosa, nivel de estudios, los señalados, condiciones económicas de la familia. Todo lo que se necesita, aparte de lo que ya mencioné, es proporcionar la información que por norma, por reglas de operación, debe entregar todo beneficiario de un programa público, sea estatal o federal. Esto es, hay un compromiso de proporcionar el nombre completo. Por supuesto, la escuela y el turno donde se está inscrito, el registro de la escuela. En su caso, el CURP, apropiadamente, ya platicaremos si es necesario más adelante, luego algunos estudiantes lo desconocen o lo anotan mal, lo que crea dificultades posteriores. Y algo muy importante también, Carlos, que es proporcionar adecuadamente su dirección. Con toda precisión, hay en el programa de preregistro elementos para dar con mucho detalle la dirección exacta donde habitan. La razón es la siguiente, es un programa auditable. Claro. Desde varios niveles, desde la federación, del propio estado, del propio programa. Y entonces, tanto los que administramos el programa, como las propias instituciones, como los jóvenes, deben dar cuenta clara de quién lo recibe, en dónde está ubicado, qué escuela, qué dirección, y que esté vigente su matrícula, su registro en la escuela, mes con mes, durante los 10 meses que se otorga. Por supuesto que debe ser un proceso acucioso de transparencia, porque son recursos públicos, que se sepa exactamente en dónde se da esta inversión. Porque lo ha dicho el gobernador, la educación no es un gasto. Estamos invirtiendo en estos jóvenes que quizás de otra manera no tendrían el recurso económico para el transporte, que creo que es lo que más se utiliza. Usted me dice si tiene un tabulador. Para útiles escolares o simplemente para la economía familiar o una parte proporcional que a los padres les costaría mucho apoyarlos con el uniforme o con el traslado o con lo que se requiere para su educación. ¿Tienen más o menos medido en qué usan los chavos la beca salario? Tenemos noticia por los propios familiares que acuden con los muchachos, cuando son sus tutores, algún proceso con nosotros. Y nos platican. También el gobierno estatal en el primer ciclo practicó una encuesta y publicó algunos datos. En aquella encuesta se revelaba que la mayoría de los gastos que aplican los jóvenes derivados de su beneficio es por supuesto en transporte, en comida, durante los horarios de clase y en útiles escolares. Hay diferentes usos también y algunos nos han dicho si no interferimos en eso y les recordamos que la obligación del Estado es entregar y depositar. Pero el uso es responsabilidad de los jóvenes y de sus tutores. Y se les está dando una responsabilidad efectivamente que conlleva un compromiso porque son ellos quienes administran, aún siendo menores de edad en secundaria, sus recursos. Gracias por la pregunta. Resulta que por norma la tarjeta en la que se depositan bancariamente los beneficios solo puede ser entregada al tutor en el caso de los menores de edad. Pero lo hacemos en presencia del beneficiario. De manera que él sepa que estamos entregando al tutor. Y el otro que le informamos que es el beneficiario. Es para sus gastos, para sus necesidades. Tratamos de amarrar desde la entrega de las tarjetas en el caso de los menores de edad y le recordamos el origen y el destino que debe tener este apoyo. Pero una vez que lo entregamos, realmente es un asunto familiar en el caso de los menores de edad que se resuelve en el seno familiar o en el caso del tutor en relación con el beneficiario de cómo se administra. Hemos observado que en el caso de los menores, probablemente un 40%, la tarjeta esté en manos de la familia, no del joven. Pues vamos a continuar charlando acerca de la beca salario, el sistema de operación, las bondades, la retroalimentación, la contribución de los propios estudiantes para con la sociedad. De esto y más en Morelos Trabajando. Antes la pausa, enseguida regresamos. Estamos de regreso en Morelos Trabajando y beca salario es una forma de cómo lo estamos haciendo para evitar la deserción escolar, para mejorar la eficiencia terminal, para apoyar la economía familiar y decíamos al principio del programa también para la retribución social. Que los niños, los jóvenes sepan que hay estímulos, pero que hay que contribuir, que hay que retroalimentar a nuestras propias instituciones para que eso tenga el valor que debe tener. ¿Le parece, doctor, que nos platique cómo está, por ejemplo, a nivel secundario? ¿A partir de qué grado? ¿Cuál es el monto económico que reciben? Así es. ¿Y cuál ha sido la experiencia de estos niños que dicen, bueno, tengo esto de la mano de mis padres, pero cómo lo usamos? ¿Cómo está este asunto a nivel secundario? Sí, para este ciclo escolar 2015-2016 esperamos una matrícula de 35 mil estudiantes. Es un pico, ¿eh? El año pasado la matrícula andaba cerca de los 30 mil estudiantes. Es una generación, digamos, quizás la mayor para ese grupo de edad. Entonces, de ellos hasta ahorita están registrados alrededor de 27 mil, hasta las 2 de la mañana del día de hoy. Esto es un 66% de los que esperamos soliciten la beca, ya están preregistrados en el beca salario y en el transcurso del día esperamos que muchos de ellos lo hagan. Si no lo alcanzan a hacer el día de hoy, van a tener todavía entre el 1 y el 6 de octubre para que lo hagan. Correcto. En especial les invitamos a ellos, como a sus tutores, a sus profesores, a los enlaces institucionales de beca salario en cada una de las secundarias, a que los animen, que los organicen, que los apoyen para que hagan su preregistro. Es un requisito indispensable. ¿Es por interés exclusivamente el preregistro? Así es. Tiene que ser de esa manera para que aporten cada uno de los datos indispensables para participar. El monto asignado sigue siendo de 300 pesos al mes durante 10 meses. El total sería, para alguien que permanece como alumno durante el ciclo completo, serían 3 mil pesos. ¿Pero a partir de qué grado? A partir del tercero. Del tercero. Primero y segundo todavía no alcanzan. No. Si no, ya un poco mayorcitos. En tercero y secundaria tienen el derecho. 300 pesos al mes. Al mes durante 10 meses. Entonces, invitamos a todos los jóvenes a que se preregistren, lo hagan oportunamente. Y sabemos hasta el momento que en el caso de secundarias, como están situadas en la geografía estatal y hasta en las orillas del estado, sabemos que algunas escuelas o no tienen conectividad todavía o tienen dificultad en términos de equipo de cómputo, que lo hacen a veces en algún ciber o que viajan a una localidad o población cercana y que lo suelen hacer puesto que son menores de edad, con el apoyo de algún familiar, de algún amigo, exacto, y son grupos. Eso hace que dificulte un tanto el cobro, el depósito realizado, como el preregistro. Sabemos que esto pudiera ocasionar alguna dificultad y queremos platicarles que hay prácticas muy acertadas de algunos profesores, de algunos familiares. Se reúnen entre 4, 5, 6, rentan un equipo, un móvil o bien se van juntos en alguna ruta, en algún transporte público y solidariamente se apoyan para, sea el preregistro, o sea para reportar una incidencia, o sea para el cobro en alguna institución. Y eso es, que la solidaridad se hace presente, se cohesiona la comunidad como tal, que es lo que queremos, que la comunidad educativa escolar también participe en esas ideas y venidas, en donde tanto para el preregistro como para acudir al cajero más cercano para extraer el recurso, pues tienen que ser de manera coordinada. ¿A qué página deben ingresar los que quieran proceder al preregistro? Con todo gusto les proporciono el dato. Es becas-medio-salario.morelos.gov.mx. Es la página donde se hace el preregistro. Si bien tenemos en Facebook un grupo que se llama Becas Salario, como tal, en que hay más de 35 mil jóvenes inscritos. Y es a donde enviamos comunicados durante todo el ciclo escolar con detalles específicos, tanto de la página web de la secretaría, del espacio de preregistro, como notificaciones sobre cobro durante la marcha. Quisiera comentar también que hay una recomendación para todos los chicos de tercero y secundaria. Muy importante. Se trata de que, como es obligado proporcionar un correo electrónico personal al cual el sistema les envíe notificaciones o nosotros como administradores del programa les demos noticia de pagos, de algún asunto pendiente, de alguna notificación, no solo es obligado aportar un correo electrónico, sino que ellos guarden y memoricen su contraseña, jóvenes. No solo registren un correo, sino pruébenlo antes de preregistrarse. Memorícenlo, anótenlo en un lugar seguro o en varios, porque es muy importante. Ahí les estamos enviando mensajes. Entre otros, un mensaje muy importante que consiste en lo siguiente. Les damos el comprobante de preregistro. En algunas ocasiones, por las características del sistema o de la computadora que utilicen o de la línea en ese momento, a veces no pueden imprimir su comprobante, habiendo hecho el preregistro. Entonces, se desesperan, creen que no lo hicieron bien, les falta efectivamente ese comprobante de preregistro. No se desesperen. Les suplico, por favor, que si ustedes aportaron bien el correo electrónico, les va a llegar ahí la clave necesaria para que accedan al portal. Si hubo un error de registro de parte de ellos, modificarlo. Y les darían la clave necesaria para, en su momento, realizar la activación de la tarjeta. Es el caso de los chicos de tercero y secundaria, como aquellos que por primera vez entran a beca salario, aunque estén en media superior y superior. Entonces, en las oficinas de la subsecretaría de educación media superior y superior, que se encuentran en la calle Nueva China, entre Nueva Inglaterra y Nueva Italia, aquí en Cuernavaca, entregamos esas tarjetas. Es un problema. Es un proceso cuidadoso, de mucha responsabilidad. No podemos enviarlas en bloque, en bola. Debemos hacer esa entrega a través de los directivos institucionales de cada una de las escuelas. Entregamos el paquete con nombre de cada uno de los jóvenes, con el tipo de tarjeta que estamos recibiendo. Y ellos son los responsables de entregarlos en cada una de la escuela a los tutores, en presencia de los jóvenes. Registrar de recibido, porque debemos de rendir cuentas a la federación, como a las auditorías, a los auditores, de que los chicos efectivamente recibieron la tarjeta o su tutor junto con ellos. Y estos son registros oficiales para lo que le llamamos trazabilidad. Hay una demanda social de que el gobierno rinda cuentas. Claro. Y que esté informada la ciudadanía de dónde están los dineros. Transparencia y rendición de cuentas. Exacto. Ese compromiso social por la transparencia, por la rendición de cuentas, nos obliga, y comento que el día de mañana tendremos una reunión con otros organismos de gobierno y algunos de ellos federales, para habilitar un sistema de información en que beca salario será trazable, sus montos asignados, desde el momento en que la federación deposita al estado, para que cualquier ciudadano sepa el estatus. Pueda consultarlo. Exacto. Correcto. Tengo que hacer un nuevo ajuste. Lo interrumpo un segundito. Vamos a la pausa. Hablando de los niños, de los jóvenes, ya antes de ser secundaria, que tienen que habilitar un correo electrónico. Eso los va a abrir un panorama de las nuevas tecnologías de la información. Cómo funciona una tarjeta bancaria, ir al cajero, pedir el saldo, retirar el uso, pagar electrónicamente en un negocio. Es una nueva era y la beca salario permite también este aprendizaje en sí mismo. Después de la pausa más del tema, aquí en Morelos Trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando. Hoy con el tema la beca salario, en la voz de un experto sobre el tema, la aplicación de este programa tan noble en Morelos, el doctor Miguel Ángel Izquierdo Sánchez, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación. Los niños que están pasando a la adolescencia, ya jóvenes, aprenden, decíamos, nuevas tecnologías, las famosas TICs, que están inmersos en la era digital y les obliga a entrar de lleno a este lenguaje que a veces dominan en otros campos, pero que ahora los lleva de la mano. Recupero lo que nos dice, habrá un portal en donde se pueda verificar, consultar la transparencia de este tipo de programas que son recursos públicos. En nivel medio, superior, superior, ocurre igual. La primera vez hay que hacer un pre-registro, se entrega ya la tarjeta, se puede hacer uso de ella y cada mes se les avisa cuando ya está hecho el depósito. Así es. Todos los que quieran beca salario, ser beneficiarios de la misma, deben pre-registrarse. En especial aquellos que por primera vez lo hacen, no cuentan con una tarjeta y el proceso para obtener esa tarjeta implica, por supuesto, el pre-registro, proporcionar toda la información que en el portal le solicitamos. Y a través de su institución van a recibir a través de un enlace institucional, le llamamos una persona designada por su propia escuela o plantel educativo, que llevará las tarjetas y le entregará al joven. Firmarán de recibido. Firmarán de recibido, aunque esté en medio, superior, superior. Si es menor de edad, en presencia de un tutor. O padre. Si no, el mismo tendrá la capacidad legal para recibirla. Debe de firmar de recibido y a partir de ahí activar su tarjeta mediante una clave que le será enviada mediante su correo electrónico. Entonces, muy importante que tengan todo su correo electrónico clarísimo, tanto, digamos, la identidad del correo como la clave para acceder a ese correo electrónico. Este nuevo ciclo escolar, aun cuando ya hubieran estado preinscritos el año pasado, hablo de segundo, de preparatoria, por ejemplo, a tercero, ¿tienen que volver a hacer un registro? Así es. Es como todos los demás. Sucede que por instrucciones de las reglas de operación, son sistemas independientes. Precisamente para la transparencia. Que no haya confusión de si esta persona está acá o no. Son ciclos independientes, recursos independientes. Pero no es limitativo, porque en otras ocasiones también dicen, tú ya tienes beca, ya este año no puedes pedirla. O tu hermano tiene beca, pero tú no. Aquí, los tres, tercero secundaria, toda la prepa o bachillerato y hasta cuarto semestre de la carrera. Así es. Pueden estar en beca salario. Gracias por la pregunta. Sí, independientemente de los miembros de la familia que estén estudiando en estos ciclos escolares, pueden recibirla. No hay limitación numérica por institución, ni por escuela, ni por edad. No hay un requisito más que ser estudiante. Es el requisito fundamental. Y el asunto, doctor, perdón que lo interrumpa, es que ya no estará a expensas de que si gobierna un partido político, gobierna otro, mejor ya no, hay que mejorarlo. Ya es una ley en Morelos. Así es, es una ley que debe de acatar, atender cualquiera de los gobiernos en turno. Digamos, se convierte en un derecho para los jóvenes en estos ciclos, en estos niveles educativos, de las instituciones públicas. Complemento a la información, es el pago de 700 pesos para jóvenes de educación superior y de 500 pesos para medios de educación. Es gradual, ¿no? Exacto, así es. Hay otras becas que los jóvenes pueden solicitar en la página web de la CNAVES, CNBS, como pueden encontrar la información. Pero también pueden buscar en becas.cep.gov.mx. Hay cerca de 80, 90 becas diferentes. Y no aplicar a las secciones. Bueno, yo ya tengo becas salario, pero quiero una beca de CEP o de excelencia. Si hay algunas restricciones, en el caso de la de excelencia, son compatibles con becas salario. Pero algunas habrá que checar. Me repite, por favor, ¿en dónde pueden consultar? Sí, como no, www.becas.cep.gov.mx. Ahí encontrarán el gran menú nacional de becas disponibles. Y antes de terminar el programa, doctor, decíamos al principio del programa que, como ciudadanos, tenemos derechos, tenemos obligaciones. Y la beca salario no requiere un promedio mínimo, no aplica restricción de edad. Pueden ser los cuatro hermanos de una familia. Pero eventualmente, también a través de correo electrónico, a través de diferentes formas de información, se les pide que ellos retribuyan. Muy brevemente, ¿cuáles serían estas formas en que ellos también aportan su parte? Sí, como no, en el caso de los chicos de tercero y secundaria, por ser menores de edad, suelen hacer esas actividades en su comunidad inmediata. Esto es en su propio plantel educativo. Pero con autorización de los padres o tutores, pueden salir a la colonia vecina para hacer este tipo de servicios. Con programas que tengan que ver con mejoramiento urbano, salud, por supuesto, educación, alfabetización. Jóvenes de tercero y secundaria están alfabetizando a sus familiares. Por supuesto, en medio superior, superior, sobre todo si son adultos, están ya elaborados proyectos y programas de salud, de educación, de desarrollo sustentable, de mejoramiento de la comunidad físico urbano, tanto producidos por asociaciones civiles como por ayuntamientos, ayudantes municipales, por supuesto, entidades de gobierno estatal, en los que pueden inscribirse y participar. Viene en camino un gran programa de alfabetización. Invitamos a todos los jóvenes en beca de salario a que soliciten adherirse, puesto que les aguardan alrededor de más de 30 mil personas en necesidad de apoyo. En el caso de alfabetización, y centenas de miles para cursar su primaria completa o su secundaria completa. Bienvenida a la reciprocidad, darle el valor, que todo requiere un esfuerzo, hay una recompensa, y hay que retribuirle algo a la sociedad. Le agradezco mucho, doctor, que haya estado en esta ocasión, que no sea la última, en Modelos Trabajando. Encantado. Muchísimas gracias, Carlos, y estimado doctor. Muchas gracias al doctor Miguel Ángel Izquierdo Sánchez, subsecretario de Educación Media y Superior y Superior de la Secretaría de Educación. Hoy el tema beca de salario esté pendiente de las reflexiones de Modelos Trabajando para conocer a profundidad el tema. Hasta entonces, muchas gracias, soy Carlos Félix, y hasta la próxima.